La comedia romántica últimamente no es lo que era, ¿verdad? Love Again es la nueva película del director Jim Strauss. Se estrenó la semana pasada, el viernes día 12 de mayo, y como el pase de prensa se canceló, este fin de semana fui a verla y hoy os pude hablar de ella. Jim Strauss es un director conocido por películas como La vida sin Grace o Los Hallard, entre otras. Esta vez nos trae la adaptación de una novela llamada Un mensaje para ti, y que a su vez tiene ya una versión cinematográfica en el año 2016 con la película alemana Un mensaje para ti. Y como parece que tenemos la necesidad de hacer remake de absolutamente todo, pues tenemos esta nueva versión ambientada en Nueva York, protagonizada por Priyanka Chopra Jonas, Sam Hugan, y por alguna razón que se me escapa, la participación de Celine Dion. Love Again quiere ser una comedia romántica de los 90 a toda costa. De hecho, la cinta está llena de referencias a los grandes clásicos de la comedia romántica en las décadas de los 90 y también los 2000. Hay una clara y descaradísima referencia al diario de Bridget Jones y la aparición durante unos milisegundos de la reina de la comedia romántica, que no es otra que Julia Roberts. En esta película tenemos a nuestros protagonistas que estarán marcados por experiencias traumáticas relacionadas con su pareja. Digamos que el destino les une cuando ella empieza a mandar mensajes de texto al número de teléfono que tenía su anterior pareja. Y curiosamente, ese número de teléfono pertenece ahora a nuestro otro protagonista. ¿Dónde entra aquí Celine Dion en su papel de casamentera? Pues este chico tiene un trabajo como periodista y crítico musical. Cosas de la vida tiene que hacer un reportaje sobre la nueva gira de Celine Dion. Y bueno, se conocen y empiezan a hablar, porque claro, Celine Dion no tiene otra cosa que hacer que hablar de la vida privada de los periodistas que van a entrevistarla. Lo normal, vamos. Aparte de lo agridulce que suena todo eso después de la noticia y el anuncio de la enfermedad de Celine Dion, que eso daría para un tema bastante largo, vas a encontrar la típica comedia romántica previsible. No es una comedia romántica con muchas sorpresas y diría que tiene poquito de comedia también. No he leído la novela original y tampoco he visto la versión alemana, pero para mi gusto tiene poquita comedia. Y una comedia también demasiado ligera. Me sorprende ver que en esta producción hay más de 5 guionistas para hacer una historia que en realidad es muy simple, sencilla, ya os digo, con falta de comedia. Y que lo que más llama la atención es que la película quiere ser muy moderna, pero a la vez parece que está rodada en los años 90. No se ven situaciones ni conversaciones que puedan resultar cercanas para el espectador. Y a pesar de que marca algunas de esas reglas de lo que se considera ahora políticamente correcto, hay otros puntos en los que deja mucho que desear. Bajo mi punto de vista, lo peor de esta cinta es el maltrato que le han dado al personaje de Rob. Planteas una historia en la que los dos personajes están marcados por un momento traumático, pero sin embargo parece que el dolor y el sufrimiento de ella vale más que el de este chico que también lo está pasando bastante mal. La cinta no hace nada más que recordarte el dolor y el duelo por el que está pasando nuestra protagonista, pero sin embargo el dolor que sufre Rob por esa experiencia traumática está totalmente anulado. De hecho es como si no se quisiera dar importancia al dolor que siente él por su anterior relación. Ni siquiera ella misma tiene interés por saber cómo se siente él por todo eso que ha vivido. En cuanto se menciona el tema del trauma de Rob en alguna secuencia, se lavan las manos, pasan de puntillas por el tema y dicen «No, no, pero aquí lo que importa es lo tuyo porque tú estás sufriendo mucho más que yo». ¿Perdona? El sufrimiento emocional, ya sea por una situación o por otra, él tiene el mismo derecho a estar totalmente destrozado por su situación. Sin embargo, la película lo que nos deja ver es que él tiene que vivir y desvivirse por hacerle feliz a ella, cueste lo que cueste, porque su dolor no tiene comparación al de ella. Lo cual déjame que te diga que en 2023 está ya un poquito pasado de vueltas. Me hace mucha gracia que sigamos hablando de lo políticamente correcto en todas partes. A los hombres que aparecen en estas comedias románticas no se les permite sufrir. Siempre tienen que ser la roca que sustenta la relación y todo tiene que ser por ellas. Es curioso encontrarme con el hecho de que en las únicas comedias románticas en las que los hombres sí se permiten mostrar sus emociones es cuando estamos hablando de personajes gays. Lo que me remite a una de las mejores comedias románticas que he visto en los últimos años, que es Bros. Más que Amigos. Si queréis ver una buena comedia romántica, os recomiendo Bros. sin ninguna duda. Eso sí, si me dejáis decir, intentad no verla doblada, porque el doblaje es horrendo y se carga la película. Pero es un grandísimo ejemplo de una relación y unos personajes con los que puedes identificarte y además de eso es moderna, hace referencia a iconos culturales que reconocemos hoy en día. Y sin embargo, Love Again, efectivamente, es una película que parece pasada de moda en muchos aspectos y también en ese trato de los personajes. Yo no hacía nada más que ver banderas rojas por todas partes, señales muy malas que me dicen que esa relación que se fragua en esta película no va a durar más de tres años. Teniendo en cuenta todas esas cosas, es una comedia romántica que cumple su objetivo, está hecha para entretenerte un rato y ya está. Pero sí que me llama la atención que en 2023 estemos con este tipo de películas que siguen ahondando en esta falta de empatía en las comedias románticas, de no tener los pies en el suelo pero luego ir de los más modernos del mundo. Para un público que está buscando un entretenimiento sin más, desconectar el cerebro, no utilizar las neuronas para nada y ver una comedia romántica que sabes perfectamente cómo va a acabar, pues la película cumple. No lo vamos a negar. Por lo menos es entretenida, eso que se lleva, y el hecho de tener la banda sonora de Celine Dion pues le da un puntito. La aparición de Celine es totalmente absurda y más su implicación con la historia que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ahí está. Por cierto, si os interesa saberlo, tiene una pequeñita escena cuando están pasando los créditos. Lo digo por si salís corriendo, pues que sepáis que hay un pequeñito detalle. No es mucho, pero está ahí y lo tengo que decir. Total, una comedia romántica que pasa sin pena ni gloria, donde sus protagonistas tampoco es que tengan demasiada química. Y para mí este Love Again es un 5 muy justito. Podría suspenderla por el maltrato al personaje de Rob, que me parece bastante descarado. Y apuntar también que he tenido que ver la película doblada en castellano y tampoco ayuda mucho. El doblaje en España es magnífico, pero hay ocasiones en las que no se consiguen unas voces y unas entonaciones que ayuden, sobre todo en estas comedias románticas, que es muy difícil pillarles el tono. Quizá en su versión original gane un poquito más. Puede que se arrastren muchos fans teniendo al protagonista de Outlander como coprotagonista de esta comedia romántica, pero más allá de eso, es una película que parece hecha hace 30 años. No sé exactamente cuándo se publicó la novela, pero tiene ciertas cosas que quieren ser muy modernos y políticamente correctos en algunas cosas y sin embargo otras meterlas debajo de la alfombra, cosa que a mí personalmente no me gusta. Se supone que estamos en 2023 y hay que fomentar las relaciones no tóxicas y la comunicación. Pues en esta película la comunicación no va en dos direcciones, solo en una. Toda una pena, últimamente la comedia romántica está bastante mal, tirando a muy mal. Os recomiendo Bros, si no la habéis visto, creo que os puede sorprender mucho. Y si habéis ido a ver esta película del fin de semana, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión, quiero saberlo. Si habéis recibido esa misma información que yo y os parece un poquito raro eso de querer ser moderno, pero no. Os voy a recordar, como siempre, que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón y te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vemos dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.